¿Qué es el milagro? Tengo mucho tiempo estudiando la historia del pueblo judío, la Biblia, la problemática del Estado de Israel, la situación del antisemitismo en todo el mundo. Y todos estos temas yo los aterrizo en un argumento central, que es el tema, digamos, toral de mi historia política de Occidente. Porque el argumento que yo defiendo es que todo lo que nosotros consideramos bueno en las sociedades occidentales modernas, que son las mejores sociedades que ha tenido el planeta con todos sus defectos, que todavía los tenemos, pero en las sociedades occidentales modernas es el lugar en donde la ciudadanía es universal, se protege por lo menos de forma oficial, los derechos humanos, hay participación política, tenemos representación parlamentaria, derechos, tenemos libertades de expresión, libertad de asociación, libertad de pensamiento, libertad religiosa. Todas estas cosas que nosotros consideramos buenas en las sociedades modernas de Occidente, son una herencia del pueblo judío. Porque el pueblo judío que custodia y transmite y observa los mandamientos contenidos en este libro es el que introdujo en la historia política de este planeta el concepto de la libertad. Yo sé que a ustedes les explicaron que los griegos inventaron la libertad, ¿no es cierto? Los antiguos griegos, a los cuales nos presumen todo el tiempo nuestros profesores que inventaron la democracia y el concepto de la libertad política, en realidad vivían en sociedades donde sufrían océanos de esclavos. Esclavos de los más maltratados en la historia del planeta, porque ha habido esclavos en todos lados, pero los más maltratados, los más cruelmente reprimidos y abusados, eran los esclavos de las ciudades estadounidenses. En Atenas, que nos la venden en la escuela como la democracia radical, el lugar donde floreció la libertad en la antigüedad, la sociedad a la que se supone que tenemos que imitar, de la cual supuestamente heredamos nuestros principios modernos de libertad política. En esa ciudad, algo así como el 80%, según algunos estimados de los historiadores, eran esclavos. Esclavos que compraban, mentían, que violaban, que torturaban físicamente con impunidad, porque eran equiparados a cosas o animales. La obra maestra de Aristóteles, de ciencia social, que se llama Política, defiende el argumento de que los esclavos no son humanos y que por lo tanto todo está permitido contra los esclavos. En realidad, la libertad política viene del pueblo judío, porque el pueblo judío, apoyándose en su libro sagrado, ha considerado durante miles de años que todos somos igualmente hijos de Dios y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos, derechos protegidos por esta Constitución. Entonces, ¿qué es el antisemitismo? No. En mi análisis, el antisemitismo es el esfuerzo de las aristocracias represivas que quieren esclavizar o reesclavizar a la gente común de impedir que descubran el milagro que es el pueblo judío. Porque si no descubrimos el milagro que es el pueblo judío y el hecho histórico de que es el pueblo judío el que inventó la libertad política, pues entonces no nos vamos a poder defender, no vamos a poder luchar por nuestra propia libertad. Fíjense, en mis clases, el argumento se lo comunico yo a mis alumnos de la siguiente manera, porque no se han dado cuenta, ni los judíos ni los cristianos se han dado cuenta. Les digo, ¿ustedes conocen un poco la historia de la Biblia? Sí, me contestan un poquito, si más o menos, digamos, el esquema general de la historia lo conocemos. Les digo, bueno, ¿y se han dado ustedes cuenta de la importancia política de la historia del Éxodo? Esa es la importancia política, pues, ¿qué va a decir? Digo, pues, ¿de qué se trata el Éxodo? Y entonces empiezan a repasar la historia. Dicen, ah, pues es que se trata de que los israelitas estaban en Egipto, donde eran esclavos, y entonces Moisés, líder de los israelitas, aliados con Dios, organizan... Ah, sí, ¿verdad? La historia del Éxodo es la historia de una revuelta de esclavos. Una revuelta de esclavos contra el faraón, el rey, que los tenía oprimidos. Y cuando triunfa esa revuelta de esclavos, salen en libertad los anteriores esclavos al desierto del Sinaí, a recibir una nueva constitución de la deidad que había estado organizando la revuelta. ¿Cómo es eso? Y las leyes que reciben son leyes para que este pueblo pueda empezar a vivir una vida utópica, horizontal, donde ya nadie puede ser oprimido. Ya no se vale, Dios ya no lo permite. Ahí nació la idea de la libertad. Y no es solamente una idea que está plasmada en la historia del Éxodo. Te la encuentras en todas las páginas de la Biblia. A mí la historia que me gusta más, por ser contradictoria, como la gran mayoría de la gente se imagina el mensaje de Dios, pero está muy clara, en mi opinión, es la historia de la conversación que tiene Abraham con Dios a la hora de que Dios decide destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Voy a parafrasear. Ustedes luego pueden ir a leer el texto original y verán que no estoy abusando del texto. Ahora lo voy a parafrasear. Dios decide que va a destruir a Sodoma y Gomorra porque no está saliendo bien su experimento. Él había creado el mundo de los hombres para producir un universo de paz y de amor y de solidaridad y de maldad, cordialidad, etc. Y lo único que ve es iniquidad, inolación, muerte, etc. Entonces dice, no, no, voy a volver a ingresar, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Se lo diré a Abraham? ¿Se lo platico a Abraham? No sé, no sé, no sé, no sé. Lo duda. ¿Por qué duda? ¿Por qué duda Dios de comentarle su decisión de destruir Sodoma y Gomorra a Abraham? Si continúa uno leyendo, se entera. Porque esa decisión no le iba a buscar a Abraham. Por eso dudaba Dios de comentárselo. Porque cuando se lo comenta Dios a Abraham, la reacción de Abraham, y vayan a leer el texto, ahora sí lo voy a sentar textualmente. Se escapa de los labios a Abraham. La siguiente, el siguiente regaño. Abraham no le dice a Dios, ah, bueno, pues tú eres Dios, tú eres el creador del universo, tú sabes, adelante, destruyes, Sodoma y Gomorra, seguramente es una decisión justa y correcta. Eso no es lo que dice Abraham. Abraham le dice a Dios, tú no puedes. Esas son las tres palabras que se le escapan de los labios a Abraham. Y luego, luego se arrepiente de su estilo. Ahí lo van a ver en el texto. Pero no de su fondo. Le dice, tú no puedes. El Dios de la ley no puede agarrar y empezar a matar gente. ¿Cómo así, nada más como así? Y si hubieran 50 justos, te vas a llevar a los justos por pecadores. ¿Cómo así, el Dios de la ley no va a observar la ley? ¿Cómo si predicas ética y no la observas? Es el argumento inquisito de Abraham. Pero lo más interesante aquí no es la reacción de Abraham. Lo más interesante es la reacción de Dios al exabrupto de Abraham. Porque Dios no le dice a Abraham, cállate gusano, yo soy tu padre creador. ¿Quién eres tú para interpelarme? ¿Cómo se te ocurre cuestionarme? Perdón, no sé cómo caer esto. Dios no le dice nada de eso. Te contesta a su pregunta. Le dice, tienes razón. Si hubiera 50 justos, no destruyo la ciudad. Y entonces Abraham, arrepentido de su estilo, como dice, le cambia un poco. Dice, bueno, yo sí soy polvo, soy un gusano. Perdón, pero, oye, y si hubiera 40, te llevas esos 40. No, no, si hubiera 40 no. Y le va bajando, como si estuviéramos en el mercado. Quiere a dónde está la raya. Y va bajando 40, 30. Este intercambio, en mi opinión, es profundo. Se le han dado muchísimas interpretaciones. Y yo creo que muchas de esas interpretaciones son simultáneamente correctas. Pero la que a mí más me gusta, es la que nunca escucho. Y es la siguiente. Este pasaje, lo que nos está diciendo, es que tenemos derecho a cuestionarme. Si Abraham tiene derecho a cuestionar a Dios, porque Dios se lo permite, Dios no lo regaña, al contrario, Dios le entra a la discusión ética con la raya. Evidentemente, Abraham tiene derecho a cuestionar a Dios. Si Abraham tiene derecho a cuestionar a Dios, ¿qué creen? Yo, ustedes, todos, tenemos derecho de cuestionar a cualquier intérprete de Dios. Se llame pasto, sacerdote, papa, ministro, lo que sea. Cualquier intérprete es cuestionable. Y lo que está diciendo esto entre líneas, es que la única autoridad es la conciencia de cada quien. Porque si la única autoridad no es la conciencia de cada quien, ¿saben qué somos? Musulmanes. A Mahoma, Mahoma, cree que oyó la voz de Dios en su cabeza. Él se presenta como intérprete de Dios. Y lo que él oyó en su cabeza, es que a los que no están de acuerdo con él, los tiene que matar. ¿Y qué hacen los musulmanes a todos? Ah, pues eso fue lo que dijo Dios. Si lo dijo Dios, eso es lo que toca. No señor, si lo que tú estás escuchando no te parece ético, no importa quién sea la autoridad, todos descansamos nuestra autoridad por ahí finalmente, en nuestra propia conciencia. Los judíos inventaron la libertad de pensamiento. Y con la libertad de pensamiento se construye la libertad de expresión, se construye la libertad política, la representación política, los gobiernos constitucionales, los derechos del hombre, los derechos universales del hombre. Todo esto se construye con la libertad de pensamiento, que está en los primeros capítulos de este libro, defendida. Por eso es tan importante desprestigiar al Estado de Israel. Porque cuando los judíos se reúnen en libertad en su propio Estado, lo que dan es una demostración del valor profundo de esta civilización erranca. Entonces, con esa demostración, a menos que haya un proceso aplastante de desprestigio, todos nos vamos a dar cuenta. Todos nos vamos a dar cuenta con el florecimiento del Estado judío, que de ahí obviamente vienen todas las cosas que apreciamos en la civilización occidental moderna. Y por eso es tan importante combatir el antisemitismo. Porque la defensa de nuestras libertades, de todos nuestros derechos, del futuro político de Occidente y del planeta entero, depende de la supervivencia del Estado de Israel y de un pueblo judío que florece en libertad. Entonces, celebremos los 74 años de este milagro, y que sean 74 más, y miles de años más, por el beneficio, no nada más del pueblo judío, sino de todos nosotros. La defensa del pueblo judío es nuestra autodefensa. En el holocausto, murieron entre 5 y 6 millones de judíos, y murieron más de 70 millones de no judíos. Si los occidentales hubiésemos defendido al pueblo judío a tiempo, en los años 20 y 30, nos hubiéramos ahorrado la Segunda Guerra Mundial. La defensa del pueblo judío es defensa propia. Por eso, aplaudo el esfuerzo de los ministros cristianos aquí reunidos, de la sociedad bíblica, y de todos los que alzamos la mano para defender al pueblo judío y combatir el antisemitismo. Felicidades al Estado de Israel, al pueblo judío y a todos sus padres. Gracias. 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 Gracias por ver el video.